El embajador de Nicaragua en La Haya dijo ante el tribunal que juzga su reclamo contra nuestro país que Colombia quiere ser la reina del Caribe. El caso se prolongará por otros seis meses por lo menos. Bloquea completamente toda la costa caribeña de Nicaragua. Dereces pequeñas y injustas. La primera sesión pública fue abierta por el embajador de Nicaragua en Holanda. Según el diplomático, ellos tienen numerosos argumentos para mostrar que el espacio, bajo jurisdicción colombiana en el Caribe, está sobredimensionado. Colombia pretende un círculo de un área total que abarca desde Jamaica hasta Colombia. Por eso dije que Colombia lo que pretende es ser la dueña o la reina del Caribe o lo que quieran llamarlo. Por su parte, Colombia abrió la sesión ante la corte con su agente principal, el doctor Julio Londoño Paredes. Indicó que el área pertinente para trazar una frontera marítima que delimite las áreas de plataforma continental y zona económica exclusiva perteneciente a cada país es el área entre las islas y callos del archipiélago y las costas de Nicaragua. Tenemos que esperar que Nicaragua termine su exposición para hacer una evaluación adecuada de sus argumentos y estar en condiciones para responder. La intervención de los abogados de Colombia hizo énfasis en los fundamentos en derecho de la soberanía de Colombia sobre la totalidad de las islas, islotes y callos. La próxima semana los dos países tendrán una última oportunidad de exponer sus argumentos ante los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia. Desde La Haya, Holanda, Alexa Schultz, para Noticias Uno, La Red Independiente.